Estamos con Walter Estrada, que comenzó en el mundo del fotoperiodismo, en el diario La Nación, de Argentina, que es de donde es él. Más tarde empezó a trabajar con la agencia Society Express, pero después vino como freelance y estuvo trabajando tanto en Madrid como en Buenos Aires, aunque sin desvincularse del todo de la agencia. También ha trabajado con Franz Press y volvió a trasladarse de nuevo otra vez a España para seguir un poco más en el terreno del freelance. Y actualmente está vinculado con Getty. Ya no está vinculado con Getty. Estuvo desde el 2010. Vamos a hablar hoy un poquito más de cómo ha sido su trayectoria. Uno de los temas a los que le ha dedicado gran parte de su proyecto ha sido el de la violencia de género. Lo ha documentado en varios países fuera de España, de Europa, pero luego vio que era innecesario también contar un poco lo que estaba ocurriendo dentro, porque realmente las cifras de las mujeres que morían a manos de sus parejas cada año eran escalofriantes. Después de haber hecho este estudio en sitios tan aparentemente alejados, ¿realmente estamos tan alejados como creemos? Bueno, no trabajé en España, en verdad. Acabo de terminar en marzo la cuarta parte del proyecto en Noruega, precisamente. Y la razón por la que elegí Noruega en Europa y no elegí España en Europa fue porque los porcentajes de violencia son bastante parecidos a España. Pero la gran diferencia es que Noruega está entre, si no el primero o el segundo país más seguro del mundo. Entonces me preguntaba cómo en el país más seguro del mundo todavía, y más equilibrado en términos de género supuestamente, hay tanta violencia igual. Entonces, pues escribí un proyecto para poder hacer el proyecto y me dan una beca en la de Getty. Así que estuve trabajando ahí desde noviembre hasta marzo. ¿Alguna vez has comentado que los fotoperiodistas o los reporteros en general deberían hacer un poco el papel de mosca cojonera, en el sentido de ser ellos los que ponen temas a la palestra que de otra manera no saldrían? Pero cuando son los partidos políticos los que controlan esos medios, ¿qué otros espacios quedan para poder hacer este papel? Bueno, no en todos los países los partidos políticos controlan los periódicos. Creo que España es uno de los, si no el primero, uno de los primeros en que sucede eso. En general hay muchos medios que son independientes. Pero yo me refiero a que con nuestro trabajo lo que tenemos que hacer es informar de cosas que normalmente la gente no puede ver en los medios de comunicación. Y de verdad que además defiendo que hagamos los trabajos no pensando en publicarlos en los medios de comunicación. Porque en cierta forma creo que ponerle como, poner trabajos en medios que en realidad no me identifico mucho con la forma que tienen de contar las noticias. En verdad poner mi trabajo ahí sería como asociarme a gente con la cual no comparto muchas cosas. Así que he tratado de, sobre todo en los últimos años, de tratar de buscar alternativas. Y gracias a las becas para poder hacer los proyectos, yo creo que una alternativa es tratar de exponer los trabajos en exposiciones. Y ya no solo de fotoperiodismo, sino de exposiciones en general que tiene que ver con, puede ser casas de cultura, puede ser charlas en la universidad. Pueden ser, en India por ejemplo hice un proyecto que aparte terminó siendo un multimedia. Y lo pusimos en un encuentro que tenía que ver sobre el tema. Estamos intentando, lo hemos puesto en la televisión en Brasil. Creo que hay diferentes formas de mostrar lo que pasa sin que sean los medios de comunicación impresos los que están. Y además tenemos el gran mercado ahora que es internet. El único problema es que todavía cuesta sacar rédito económico de internet, digamos. Pero la posibilidad está ahí. Lo único que habría que ver es cómo se puede hacer para utilizar ese medio y que a su vez nos permita poder continuar haciendo proyectos para que la gente pueda hablar. Ganar un Wordpress Foto es todo un mérito, pero ganar tres es, te has ganado el título de usted. Entonces yo lo que te quiero preguntar es porque las tres ocasiones han sido un poco con imágenes de temas sobre conflictos, violencia. ¿Crees que este tipo de temática es más factible de llevarse el gato al agua en estos premios? Bueno, a ver, para aclarar no hago las fotos para ganarme los premios. Coincide que algún jurado considera que las fotos merecen el reconocimiento. Siempre digo que habría que cambiarle la palabra de premio a reconocimiento a un trabajo que está bien hecho o bien contado. No precisamente. Y si vemos los últimos años, cada vez la violencia en las imágenes va disminuyendo. Sobre todo en los medios de comunicación. Cada vez se publican menos fotos que sean violentas. Porque está este discurso que las fotos violentas van a arruinar el desayuno o el almuerzo de la gente. Entonces yo siempre digo que en verdad me gustaría arruinarles también la cena. Porque sería la... La gente tiene que confrontarse con ese tipo de cosas. Por otro lado, si consideran que las fotos violentas es como culpa del fotógrafo. Uy, estos fotógrafos siempre nos están comentando estas cosas en forma super gráfica. Y en verdad es matar al mensajero. O sea, lo que nosotros estamos mostrando es lo que está pasando. Nosotros no hemos matado a la persona. Nosotros no hemos bombardeado una ciudad y matado a un montón de civiles. O sea, la razón tendría que ser por qué está pasando eso y cómo hacemos para cambiarla. Yo siempre pongo un ejemplo que cuando estaba viviendo en Uganda en el 2008. Fui a trabajar en el norte de Uganda, en la zona de Karamoya. Donde hay hambruna casi todos los años ahora porque hay sequía todos los años. Y hay una foto del año, en el 81 creo que es, del Wordpress. Que es en la misma zona. Y yo he ido a trabajar ahí casi 25 años después. A hacer hambruna también. Entonces, siempre me pregunto. ¿Cómo podemos decir que vamos avanzando y que vamos mejorando en nuestra forma de vivir y todo eso? Cuando 25 años después un fotógrafo tiene que volver al mismo lugar a hacer casi las mismas imágenes. O sea, creo que en verdad no hemos avanzado nada. Al contrario, hemos retrocedido muchísimo más. Y creo que nuestro trabajo es ese. Es mostrar que las cosas que supuestamente alguien ha dicho que han cambiado no cambian. Y por eso, durante los años anteriores he ido a cubrir algunos conflictos y todo eso. Pero he decidido que creo que es mucho mejor ir después. Cuando las cámaras de televisión no están ahí. Porque pareciera que como ya no están en la televisión o no están los periódicos, se ha acabado lo que pasa ahí. Cuando al contrario, es cuando más cosas pasan y cuando la gente no las ve. No sé, creo que es complicado tratar de hacer eso cuando en verdad somos freelance. Pero creo que nuestro trabajo es ese. A eso me refería como la mosca cojonera. O sea, es... Cuando alguien... Yo también me recuerdo un caso en que estaba cubriendo la violencia postelectoral en Kenia. Y el mismo día que había llegado Kofi Annan para reunirse con Raila y con Odinga. No, Raila y con Kibaki en Kenia. Estaban tomando té diciendo que todo iba bien. Todo iba perfecto. Yo estaba en el medio del campo, digamos, haciendo dos grupos armados que se estaban matando entre ellos. Entonces, por un lado nos quieren hacer que todo va bien y todo va perfecto. Cuando desde esa reunión hasta que realmente firmaron la firma de paz, casi 15 días después, murieron otras 800 personas. Entonces, por un lado, los políticos nos quieren contar una cosa, pero la realidad es otra. Entonces, creo que nuestro trabajo es mostrar lo que los políticos no quieren que veamos. Y ya está. He visto algunas imágenes tuyas que son realmente muy duras. ¿Te has encontrado a día de hoy todavía con alguien que se escandaliza o que te pregunta ¿de verdad era necesario mostrarlo así? Porque es lo que estábamos hablando, que muchas veces si no se ve es como si realmente no existiera. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te ha dicho ¿de verdad considerar necesaria esta imagen? Bueno, yo considero necesaria esa imagen y no considero necesario que esté pasando lo que está pasando. Entonces, creo que considero importantes todas las imágenes que has hecho, aunque de verdad no me hubiese gustado hacerlas. Y eso es lo que siempre digo. O sea, no me crucifiques por haber hecho las imágenes. Porque en verdad no hay placer en hacer ese tipo de imágenes, al contrario. Creo que lo importante de hacer ese tipo de imágenes o de informar sobre determinados temas es que la gente empiece a de verdad reaccionar y pensar de alguna forma. Pero normalmente se bloquean y tratan de anular y pasar a alguna otra cosa. Y siempre digo, si te quieres divertir, ve una película o lee un libro o ve al cine. Pero si te quieres informar deberíamos ver las noticias. El tema es que ahora las noticias han cambiado de ser un medio de informar a entretener. Y cada vez vemos más la televisión. Bueno, yo no tengo ni siquiera televisión en casa. Porque cada vez que veo el telediario parece un entretenimiento. Pasamos de la guerra de Irak al balón de no sé qué. Y es como un pupurrina y se entera de nada. Y hemos tocado ocho temas y ya está. O el mismo tema repetido 800.000 veces. Entonces creo que de verdad lo que tiene que cambiar es la forma en que contamos las noticias. Entonces la gente cuando vea las noticias va a poder formarse una opinión. El problema es que no quieren que nos formemos una opinión. Porque si formamos una opinión empezamos a pensar. Y si empezamos a pensar tenemos un peligro terrible. Al margen de todos tus trabajos con fotografías fijas has hecho también otro de multimedia. ¿Por qué ese cambio de registro y qué te ha aportado el vídeo de enriquecimiento a este proyecto? Bueno, yo soy fotógrafo básicamente. Pero cuando me gané la beca de Alexia con la que hice el proyecto de India. La beca era para hacer un trabajo fotográfico. Pero en el medio me sugirieron si quería hacer un multimedia. Porque había entrado Barren Storm en la beca. Y al principio estaba un poco negado. Porque tener que hacer un vídeo que es pesado. Pero luego mientras iba haciendo el trabajo comprendí que la mejor forma para contar un tema tan complicado. Realmente necesitábamos vídeos y entrevistas. Porque si ves las fotos solamente te pierdes un montón de información. Es un tema súper complejo. Mismo en un vídeo que tenemos de casi 20 minutos. Que es lo que dura multimedia. Hay cosas que no pudimos poner. Porque si no tenemos que hacer un vídeo de 4 horas. Y esa fue la primera vez que lo hice. Luego, ahora, estamos trabajando en otro proyecto. Con Fernando Moleres también que está incluido. Sobre esclerosis múltiple en Europa. Hemos trabajado 5 fotógrafos. En 12 países. Y básicamente hemos también hecho vídeos. Porque hay muchas situaciones. En que una imagen no puede mostrar. Las limitaciones que puede efectuar. O causa la enfermedad en las personas. Entonces, un vídeo de una mano tratando de coger un vaso. Es mucho más potente. Y realmente entendemos las limitaciones que puede llegar a sufrir una persona. Que si es una foto de alguien agarrando un vaso. No hay acción en ese tipo de cosas. Entonces, creo que no es si hacemos vídeos o hacemos fotos. O si escribimos. A mí me da exactamente lo mismo. Lo que creo que tenemos que hacer es utilizar el elemento que sea. O fotos o vídeos o texto. Que nos ayuda a comprender un tema. Y al final nuestro trabajo en verdad es contar historias. Me la quieras contar como me la quieras contar. Y la capacidad que tengas para contarla con la que tengas. Si no sabes hacer vídeos. Contrataremos a alguien que sepa hacer vídeos y ya está. Y contrataremos a alguien que haga fotos. Yo no creo mucho en los chicos sobre orquesta. Así que hacen 4 o 5 cosas al mismo tiempo. Es muy complicado hacer vídeos y fotos. Pero creo que algunos temas realmente lo requieren. Y ya está. Muchas gracias, Walter, por haber respondido a todas nuestras cuestiones. De nada.